Les contaré una anécdota que seguramente les ha ocurrido a muchos de ustedes. Recuerdo que la primera vez que efectué mantenimiento a mi computadora, me dediqué a limpiar muy bien los componentes. Y luego de eso me dispuse a conectar todas las partes como debe ser. Y bueno, eso creía en ese momento. Cuando apreté el botón de encendido, me llevé una decepción, pues el PC no dio señales de vida. Esto es algo muy corriente. Muchas veces ensamblamos todo el PC, pero nunca antes efectuamos una prueba de encendido previo, para ver si los componentes en cuestión están buenos, para que no pierdas tiempo a la hora de ensamblar todo. Y también por si ha fallado el botón de encendido, algo que no ocurre con facilidad pero puede pasar y sepas cómo encender tu PC y salir del paso. Así que aquí estamos frente a ciertos componentes que probaremos antes de montar todo en un gabinete, si los componentes funcionan correctamente. Primero, hablemos un poco de la magia de Traté. Resulta que el botón de encendido que va conectado al panel frontal no es más que un interruptor. Cuando lo presionas, cierra un circuito y le dice a tu PC que es hora de despertar. Pero, ¿y si te digo que puedes cerrar este circuito fácilmente de otras maneras? Y aquí está el truco, usa un destornillador o un objeto metálico para tocar brevemente los dos pines donde va conectado el botón de encendido. Y listo, tu PC debería arrancar como señal. ¿Y tú, pruebas tus componentes antes de ensamblar? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo un video donde podemos ver la distribución del panel frontal en tu computable.